El martes 7 de marzo, en la ilustre Municipalidad de Buin, se realizó la entrega de los premios a los carros alegóricos, ganadores de la Semana Buinense 2017. Siete agrupaciones comunitarias participaron de este concurso y todas fueron premiadas, con montos que van desde los 400 mil hasta los 2 millones de pesos. Una experiencia enriquecedora y espero este otro año estar presente. Bonita experiencia y no pensé nunca que iba a recibir un premio. Estaba con las ganas de participarnos, pero no en ganar un premio. Este otro año con más ganas. El dinero, bueno, no sé, vamos a tener una reunión con los vecinos para distribuirlo. Hay enfermos en la villa, hay casos sociales, que a lo mejor ahí vamos a apoyar un poco en eso. Y guardar también, porque no siempre se ganan estos premios. El alcalde de Buin, Miguel Araya Lobos, realizó una invitación a que participen nuevamente de esta tradición buinense. Por supuesto, que fue grato haber participado, lo gustó, así que el próximo año vamos a estar ahí para seguir en los carros alegóricos. Obvio que sí, lo vamos a hacer con más fuerza y vamos a trabajar mucho mejor para que salga más bonito el próximo año. Se hizo entrega de los cheques a las siete organizaciones comunitarias que participaron en los carros alegóricos de la Semana Buinense 2017. Para mayor información sobre cómo participar, dirigirse a la oficina de organizaciones comunitarias ubicada en Dideco de Manuel Montt 354.